¿Ok? Bueno, voy a también, aquí voy a, en lo que se graba, vamos a iniciar con el, estamos trabajando con punto de equilibrio, chicos, punto de equilibrio. Ah, espérenme, ese es de ustedes, ya lo van a ver en su tiempo, a su determinado tiempo, ¿ok? Esto es lo que yo les había enviado, ¿ok? Que lo vamos a ver ahorita, pero antes, antes de ver este ejercicio y el de con varios productos, que esto fue lo que les envié, vamos a irnos al ejercicio que nos quedamos, la clase pasada, que algunos ya lo resolvieron, pero otros nos quedamos con esa duda, entonces no hay que quedarnos con duda ni con ninguna, todo hay que aclararlo, pues estamos aprendiendo y hay que preguntar, entonces vámonos con el ejercicio, era el ejercicio de nada más, ahora sí me van a dar una, un segundito para, pero aquí lo tengo, era el de que estábamos viendo en clase, pues para, para ponernos en la misma sintonía, ¿sí? Para ponernos en la misma sintonía, era la empresa La Esperanza, ¿estamos bien? Era este, ¿sí? ¿Cuántas unidades? Acuérdense, recapitulando, que nos sirva ya para nuestra, que nos quede ya y también para el examen, porque ya nos salta bien poquito, estamos viendo punto de equilibrio, ¿sí? Punto de equilibrio en nuestra carrera de contabilidad, es de gran utilidad, es de gran utilidad, porque me dice, ¿verdad? ¿Cuántas unidades, cuántas unidades la empresa tiene que vender para qué? ¿Para qué? ¿Quién se acuerda? ¿Para qué? ¿La primera utilidad? ¿Para qué? Maestra, no lo encuentro. ¿Mande? Es el primero, es el de la esperanza, es el de la esperanza. ¿La esperanza? Es el de la esperanza, es el primero que les envié, es el primero, de la primera vez de la clase. ¿Por WhatsApp lo mandó a este? No recuerdo, no recuerdo, pero si quieres se los envío. Sí, porfa. Es el que vimos en clase. Es el que vimos en clase, exactamente, sí. Es el que vimos en clase. Ahorita rápido se los envío, entonces, estamos en finanzas, ¿verdad? Finanzas, finanzas, finanzas. Finanzas 1. Aquí está, finanzas 1. Aquí se los envío por WhatsApp. Bendita tecnología, jóvenes, hay que aprovechar. Finanzas. Finanzas 1, parcel 2, y lo que vimos en clase. Ahí está. Listo. Ahí está. Gracias. De nada, lo volvemos a abrir. Bueno, este es el que vamos a ver ahorita. Y creo que lo cerré. Pero aquí lo abrimos. No pasa nada. Todo fuera como eso, ¿verdad? Todo fuera como estar abriendo y cerrando archivos. Pero así, así de fácil también tiene que ser nuestra vida, joven. Ok, entonces estamos con la empresa de Esperanza. Pero me regreso. Me regreso. Todos ya están en la misma sintonía. Este ejercicio es el primero que vimos. Pero el sábado pasado, ¿cuál fue la clase? ¿Cómo lo aplicamos en el Excel? La hoja del Excel. Tenemos, ya es nuestra herramienta indispensable para los contadores, para cualquier carrera. Ya el Excel es muy buena ayuda. Entonces, tenemos que quitarnos ese chip de que, ay, no, maestra, no me gusta el Excel, no le entiendo, se me hace muy difícil. No, hay que quitarnos ese chip y aprenderlo. Aprenderlo. Porque los que ya están trabajando, pues no me van a dejar mentir que lo están utilizando. Y los que vayamos a trabajar, nos van a pedir, ¿sabes usar el Excel? Te van a decir en la entrevista. Entonces, tenemos que estar preparados. Estamos preparando los mejores contadores de Vizcaya y de todo Ciudad Obregón y de todo México. Entonces, tenemos que aprenderlo. Y algunos ya me di cuenta que sí lo saben manejar felicidades. Y otros a lo mejor, y yo me cuento, ¿verdad? Que estoy en proceso. Estoy. Entonces, lo importante es reconocerlo. Reconocerlo. ¿Cómo me encuentro? Sí, me lo sé bien. No, maestra, ando so-so. Es lo único que sé de inglés. So-so. ¿Alguien sabe inglés por aquí? So-so, ¿qué significa? Regular. Regular, ¿verdad? Más o menos. So-so es lo que sé de inglés. Entonces, vamos a darle. Vamos a darle. Este es el primer ejercicio que vimos. Nos faltó lo último. Entonces, pero recapitulando. El punto de equilibrio en nuestra carrera, en nuestra contabilidad, nos sirve de gran ayuda. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio es donde la empresa no gana ni pierde. Quedamos a tablas, como luego decimos. ¿Por qué? Porque mis ingresos son iguales a mis costos. Entonces, mi utilidad va a ser cero. Lo que vendí, lo que vendí de ingresos fue lo que me costó, el costo variable y el costo fijo y quedé en cero. Y me dice, ah, tú tienes que vender 300 unidades para no ganar ni perder. Ese es el punto de equilibrio. Pero también les enseñamos, les enseñé una fórmula para determinar cuántas unidades tengo que vender cuando quiero tener una utilidad operativa antes de impuestos. Ya lo hicimos la clase pasada. ¿Cuántas unidades? Ah, para generar una ganancia. Pero hay otros clientes que les van a exigir, les van a decir, a ver, pero dime cuántas unidades tengo que vender para ya la utilidad neta después de impuestos. ¿Está bien? Después de impuestos, ¿cuántas unidades tengo que vender? Y es donde nos quedamos el día sábado, en esa formulita, en el Excel. Vamos, hasta aquí alguna duda con toda confianza. O maestra, ¿sabe qué? Puede volver. De hecho, ahorita vamos a volver a ver el punto de equilibrio en unidades. Con el otro ejercicio lo vamos a volver a recordar. ¿Vamos bien? ¿Ustedes son los que dicen? Sí, maestra. ¿No, maestra? Sí, sí, maestra. Entonces, vámonos con esta y la esperanza, pero ahora en el Excel. Los datos son, sus costos fijos son de 453,200. ¿Cuáles son los costos fijos? Luz, agua, teléfono, internet, la renta, todos los costos que tiene la empresa. Sí, esos son mis costos fijos. Entonces, los costos fijos se dividen entre el precio de venta. Ya nos los da el ejercicio. Precio de venta, 185. Precio de venta, 185. Y el costo de venta, 85. Y por ahí ya están viendo el costo, ¿sí? Para determinar el costo, ¿verdad? Los elementos del costo son tres. Ya me lo dijeron por ahí. Entonces, pues, vámonos con estos datos. Pero ahora vamos al último. El último nos dice que cuántas unidades tendrá que vender la empresa a la esperanza. Que la esperanza muere al último, jóvenes. Que no se les olvide eso. Hay que tener esperanza, ¿sí? Mientras tengamos vida, ¿sí? Hay que tener esa fe y esa esperanza. Ok. Pero ahora nos dice ahí cuántas unidades tengo que vender para tener una utilidad ya neta después de impuestos de 1 millón 187 mil. Ahí fue donde nos quedamos. ¿Sí? ¿Ya se están acordando? Ya regresamos el otro sábado que la maestra Nedia se quiere ir en enero. ¿Ya se quiere ir en enero 2021? Ok. Y aquí lo tengo. Aquí la tengo. Esto es lo que vamos a ver ahorita. ¿Dónde está? Es este. Ay, Dios. Aquí está la esperanza. La esperanza, ¿dónde está? Ver en clase. La esperanza, aquí está. En este fue donde nos quedamos. Pero antes de él, quiero explicarles algo. ¿Qué nos dice ahí, Dulce? ¿Qué nos dice Dulce ahí? Dice, haré de mi vida una matemática. Sumaré alegrías, restaré dolor, dividiré las penas y multiplicaré el amor. Así es, llévense a los jóvenes, llévense a eso. A lo mejor ya lo habíamos visto, pero es bueno volver a recordarlo. Hay que sumar puras alegrías, restarle, que se vaya el dolor. Hay que restar el dolor y dividir las penas. Si las platican las penas, ya se hacen menos, jóvenes. Y hay que multiplicar. Den amor, den amor a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros, a sus maestros. Den amor. Disparcen, multipliquen. Hay que multiplicar eso. Ahí se los dejo. Sí, ahí se las dejo. De sábado 24 de octubre, maestra. 24 de octubre. Vámonos ahora sí al ejercicio de en clase. La esperanza. Estamos, esta empresa, ¿verdad? Para no ganar ni perder, tiene que vender, recapitulando, 4,532 unidades. Ese es el primero. Ese es su punto de equilibrio, no gana ni pierde. 4,532. ¿Y con qué? ¿Con qué hacemos la comprobación? ¿Con qué estado financiero realizamos la interpretación? Con el estado de resultados. Con el estado de resultados. Con el estado de resultados. Pero en igual de poner utilidad bruta, ponemos el margen de contribución. Pero es el estado de resultados, jóvenes, ¿sí? Facilito. Y ustedes ya se lo saben. Ya saben hacer el estado de resultados. Muy bien. Esa es la primera. La segunda nos dice que cuántas unidades tengo que vender. Tengo que, si tengo que realizar, tengo que vender para generar una utilidad operativa de 945,000. Y nos dio 13,982. Todos ya lo hicimos hasta ahí. Y aquí está la comprobación, que es el estado de resultados. Y aquí nos quedó 945,000. Y aquí fue donde nos quedamos. ¿Cuántas unidades tendría que vender la empresa para generar una utilidad después de impuestos de 1,187,000? Y el impuesto es del 30%, ¿ok? Entonces, aquí fue donde nos quedamos. Ya habíamos puesto los datos. Costo fijo, mi costo variable unitario, mi precio de venta unitario. Y la utilidad decía después de impuestos y el 30%. Y la fórmula. Déjenme poner un poquito más de zoom para que lo vean mejor. Creo que ahí lo ven mejor, chicos. Y la fórmula es que me faltaban paréntesis, ¿sí? Me faltaban paréntesis. Entonces, aquí ya se le pone un igual, se ponen dos paréntesis. Aquí ya se los puse, lo voy a poner hasta con la grilla para que lo vean mejor. Se pone, primeramente, el costo fijo más la utilidad deseada. Entre, abro paréntesis porque voy a hacer la operación de la unidad, le voy a restar la tasa fiscal. En este caso es el 30%. Pero puede que a lo mejor el año que viene sea el 35%. O puede que esa empresa esté manejando el 34% de impuestos. O puede que esta empresa le sume al 30%, le sume el PTU. Entonces, ya sería la tasa fiscal, el 40%. ¿Estamos bien? Entonces, aquí es uno menos la tasa fiscal, que en este caso ahorita es el 30%. Cierro doble paréntesis porque se hicieron dos. Esto fue lo que me faltó la clase pasada. Lo reconozco. Bueno, acuérdense, tenemos que reconocer nuestros errores para poder crecer. Si no reconocemos nuestros errores, nuestras debilidades, nunca vamos a poder salir adelante. Entonces, es bueno. Si no es malo, jóvenes. Así que no se me achicopalen. No es malo reconocernos. Al contrario. ¿Qué les pongo yo en la frase? La frase fracasado es el que se rinde. Entonces, ¿por qué me voy a sentir fracasado, verdad? Porque reconozco mis errores. No, no. Ok. Entonces, luego dice, entra el precio de venta menos el costo variable. Así es como lo vamos a hacer. Voy a quitarla. Le ponemos. ¿Te fijaron? Lo traigo con fórmulas y ya todo se me borró. ¿Te fijaron? Aquí la comprobación. Yo lo traigo con fórmulas y todo se borró. Así es lo que quiero que aprendan del Excel, jóvenes. El Excel tiene muchas bondades y nos ahorra mucho tiempo. Pero primero que nada, tenemos que entender. Tenemos que entender la fórmula. Tenemos que entender qué es punto de equilibrio para ya después llevárnoslos al Excel. Ok. Entonces, aquí le ponemos un igual. Siempre en el Excel le ponemos un igual. Abrimos doble paréntesis, maestra. Voy a traer los 453,200, que es el costo fijo. Más la utilidad neta del ejercicio, donde quiero llegar, 1,187. Entre, abro paréntesis porque voy a hacer la unidad menos el punto 30. Cierro paréntesis. Doble paréntesis porque hice dos operaciones. Entre, abro paréntesis. Es el precio de venta, le restamos el costo de ventas. Y cierro. Creo que aquí es un paréntesis o dos. Ah, creo que son dos paréntesis. Son dos paréntesis. Son dos. Son dos paréntesis. Y acá nos faltó. ¿Se fijan? Nos faltó. Y listo. Ahora sí ya me dio 21,489. ¿Se acuerdan que no los cuadraba, no los daba? Algunos ya llegaron. Felicidades. Felicidades. Los otros que teníamos dudas. Dudas con toda confianza. ¿No? Todo bien. Todo bien. Gracias, me voy a ir. Por ahí estuve revisando algunos ejercicios en la canla anterior. En esta, jóvenes. Me voy a regresar hasta acá. En esta. En la de cuántas en pesos. En pesos. La fórmula. Aquí le tenemos que poner un paréntesis. Le tenemos que poner un paréntesis aquí. Y algunos no lo pusieron. Por eso no los da. Nos da la mitad. Aquí. En la fórmula de para pesos. ¿Sí? ¿Cuántos? Porque acuérdense. Van a tener clientes que les gusta que les digan en pesos. A mí dime cuánto. ¿En cuántos? Sí. ¿Cuánto es la cantidad? ¿Sí? Que tengo que vender para no ganar ni perder. En pesos. Entonces. En la formulita. Ahí me faltaba ese paréntesis. Y algunos también les faltó el paréntesis. Por eso no los cuadraba. Esa cantidad. Nos tiene que dar igual al multiplicar las ventas. Por el precio de venta. Y aquí nos daba la mitad. Por ahí para que verifiquen algunos. Algunos. No todos. Pero estoy. Porque estoy checando los ejercicios. Uno a uno. Entonces mejor lo voy a comentar en general. Para si alguien que verifique ahí sus ejercicios. Entonces. Cuando determinemos. Sí. El punto de equilibrio en pesos. Nos tiene que dar igual cuando hagamos la comprobación. Pues de las ventas. Multiplicarlo. Por. El precio de venta. Entonces. Esta cantidad. Me tiene que dar igual. A esta cantidad. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Todo bien. Entonces. Vámonos al ejercicio. Ah. Espérenme. Espérenme. Pero no. Maestra. Todavía falta la comprobación. Ya la traigo lista aquí. Nada más la vamos a verificar. Dice. Ventas. ¿Qué voy a hacer con las ventas? Ah. Pues voy a multiplicar los 21,489.14286 por el precio de venta. 185. Que fue lo que hice aquí. Le pongo un igual. Tomo el. Las unidades. El punto de equilibrio. Por. Los 185. Y enter. Lo mismo para el costo variable. Por esto. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Los 21,489.14286. Si queremos que nos dé salto, tenemos que poner todas las unidades. Por. 85. Que es el costo de ventas. Y le pongo aquí un igual. Le doy un clic en las unidades que me salieron. Del punto de equilibrio. Y lo multiplico por los 85. Y enter. Y ya me da aquí el margen de contribución. 2 millones. Pero me falta traerme. Le resto el costo fijo. Los 453. Y aquí ya lo tengo con fórmula. Aquí mi margen de contribución. Es como la utilidad bruta, jóvenes. A las ventas le quito el costo. Y me da mi utilidad bruta. Aquí le llamamos margen de contribución. Luego al margen de contribución le tenemos que restar el costo fijo. Y me genera una utilidad operativa. Aparte. Ahora. A esa utilidad operativa la tenemos que multiplicar por el ISR. Que es el 30%. Y ya me dio aquí el resultado. No sé si me fui muy rápido. O todo bien. Es el estado de resultados. Nada más que ahora ya le voy a aplicar el 30% a la utilidad operativa. Y ya llegamos aquí a lo mismo que me estaba pidiendo. ¿Dudas? O con toda confianza, joven maestra, va muy rápido. ¿Le puede bajar un poquito? No está bien, maestra. A mí, yo tenía duda porque me faltaba sacarle lo del ISR el 30%, pero ya me quedó claro. ¿Ya les cuadro? Ok, gracias, gracias, así como él y como él y así. Entonces, si no hay dudas, vamos al ejercicio que ya lo tienen por ahí porque yo se los envié, por error se los envié y creo que no se los borré. ¿Sí lo tienen por ahí? ¿Este ejercicio? Sí, sí, maestra. Ok. Dice ahí que los accionistas de una empresa que tiene una inversión en activos de 100 mil pesos, desean de esos 100 mil, el 30% darle el rendimiento antes de impuestos. Sí, la utilidad operativa y tiene costos variables de 20 mil pesos, de costo variable, perdón, unitario de 20 por unidad, el precio de 20 a 50 y los costos fijos de 20 mil pesos. Ok, ¿cuánto tiene que vender la empresa para dar a los accionistas la utilidad que desean? Entonces, esa es la utilidad operativa antes de impuestos y también nos está pidiendo después de impuestos. ¿Tienen alguna duda para hacer este ejercicio? Si no, me quiero enfocar más en lo de varios productos porque es la misma mecánica esto ya, jóvenes, es la misma mecánica. Pero si tienen duda, lo vemos. Yo para enfocarme en este, que sí lleva algo más de que les quiero explicar, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Pero si hay dudas, lo hacemos este ejercicio también. Es igualito que los que ya hemos hecho este. Nada más que aquí serían 30 mil pesos nada más. ¿Cómo se llama ese archivo, maestra? Ay, muy buena pregunta. ¿Qué de mí? Se llama ejercicio de punto de equilibrio 24 de octubre, le puse. Ok. Ok, entonces, háblenme, háblen por ahí, por el chat, pónganme, maestra, vámonos a los de varios productos. Maestra, sí, vámonos a lo otro porque eso pues ya lo hemos repasado. Y ya ustedes se lo llevan de tarea y lo hacen, ¿sí? Ajá. Pues lo vemos el sábado. ¿Sale, vale? Sí. Ahí nada más son 30 mil pesos lo que van a dar utilidad. Muy bien, entonces vámonos a este ejercicio. Dice, la empresa a los arrojados. O sea, cada uno de los arrojados desea conocer el punto de equilibrio de los dos productos que vende. O sea, ya esta empresa. Los demás, los demás ejercicios que hemos visto son de un solo producto. Este ya vende varios productos. Producto A y producto B. Y quiere conocer, ¿verdad? Dice, conocí antes a tu comercial financiero. Ayúdale a resolver en unidades. Quiere saber cuál es el punto de equilibrio. ¿Cuántas unidades tiene que vender de cada producto? ¿Ok? Entonces, ya lo tenemos. Ya tenemos aquí los datos. Nos da el costo variable 630 y 1180. Del producto A y producto B. Les doy el precio de venta o el ejercicio nos da el precio de venta también. Y nos da la proporción en mezcla. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de todos los productos, del 40% se vende del producto A. Y del otro resto, que es el 60%, lo vende el producto B. Lo vamos a ocupar. Eso. Es bien importante esta proporción para poder realizar el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese dato, no lo vamos a poder realizar. Y nos dice que los costos fijos totales son de 2 millones 900. Entonces, con esos datos vamos a determinar el punto de equilibrio. Y vamos a hacer la comprobación. ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades tengo que vender para no ganar ni perder? Es lo que le vamos a determinar a esta empresa. Dice la empresa de los arrojados que se ha conocido el punto de equilibrio de los 2 productos que vende. Nada más cuánto. ¿Cuántas unidades tiene que vender del producto A y del producto B para no ganar ni perder? Quedar a tablas. Que sus ingresos sean iguales a sus costos. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a hacerlo. Yo les mandé esta tablita. ¿Sí? Yo les mandé esta tablita, pero me voy a ir al Excel para hacerlo en el Excel. Me voy a llevar esta. A ver si me deja copiar. Voy a copiarla y me la voy a llevar para acá. De hecho, yo ya lo traigo aquí varios productos, pero lo vamos a borrar. No pasa nada. Vamos a borrar todo. Como ya lo traigo con fórmulas. ¿Se fijan? Ya lo traigo con fórmulas. Me pone que no hay nada. Ok. Bueno, entonces, precio de venta. Ah, déjame ver si lo control B. Ahí está. ¿Lo están viendo? ¿Quieren que les envíe? Ah, pero no les envíe este formato. ¿Quieren irlo viendo? ¿Quieren que les envíe el formato para que lo vayan haciendo también ustedes? Sí, envíelo. No, 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 maestra. Envíelo. Envíelo, por favor. ¿El Excel? Ajá. Y el archivo también porque no lo encuentro. Sí, no lo encuentro. Espérenme. Ya no nos mandó a Excel. Sí, yo así los envíe. No, no, no. Ok. Lo confundí con otro. El nombre le cambié y ya no lo encuentro. Ok, muy bien. Déjenme ver varios productos. Lo voy a copiar. Copiamos. Y me lo llevo otro archivo. Ok, nuevo. Ok, control B. Venga. Ok. Vamos a ver. El archivo guarda. Se los envío. Guardar como. Examinar. Ok. Ok. Ok, rapidito ahí lo voy a grabar en el primero que, en el escritorio. Y, ¿cómo se llama? Punto de equilibrio. Lo voy a poner. Punto de equilibrio. Varios productos. ¿Vale? Varios productos. Guardamos. Ok. Ahí se los envío. No, vamos a cerrar. Ahí se los envío. Más fácil. Me hace más fácil por el WhatsApp. En lo personal. Aquí. Aquí. En el escritorio. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya se los envío. Ok. Vamos a darle. Nos quedan 20 minutos. En 20 minutos, ¿cómo lo hacemos? Sí, lo hacemos. Ok. Y, déjenme enviarles también lo que me pidieron. Ok. Era el T. Están viendo. Estamos en Vizcaya. Estamos en Finanzas. Es nuestro parcial 2. Y es lo que es este. Ahí lo envíen. Por los que no lo tenían o no lo encontramos, ahí está. Vámonos al Excel. Listo. Aquí estamos ya en el Excel. Ya lo tienen también ustedes por ahí. Nos está pidiendo el precio de venta. ¿Cuánto es el precio de venta de la línea A? ¿Cuánto es el precio de venta de la línea A? ¿Producto A o línea A? ¿Línea B, producto A? 2,350. Producto A, para que quede todo claro. Producto B. Perfecto. El precio de venta nos dice que del producto A es 2,350. Del producto B, vamos a irlo haciendo conjuntamente los dos. Del producto B, ¿cuánto es el precio de venta? 3,000. Váyanlo haciendo ustedes también. Lo pueden hacer en su cuaderno. También lo pueden hacer en el cuaderno. Pero si tienen el Excel, pues de una vez. El tiempo está pasando muy rápido. Luego nos dice el costo variable. ¿Cuánto es el costo variable? Para el producto A nos dice que es 630. Y para el producto B nos dice que son 1,180. Margen de contribución, que es la utilidad bruta. ¿Cómo determinamos mi margen de contribución o la utilidad bruta? ¿Qué hacemos? A ver, está por ahí. ¿Llegó Cintia Aresli? ¿No llegó Cintia Aresli? ¿No llegó Cintia Aresli? ¿No llegó Alesia? ¿Alesia? ¿No? ¿Alesia? ¿Clara? ¿No llegó Clara? ¿Clara? Bueno, esperemos que estén bien. Los demás ya tienen asistencia. Pero vamos a ver. ¿Qué hacemos ahí, jóvenes? ¿Qué hago? ¿Qué operación voy a hacer? A las personas le voy a restar. Eso, le voy a restar el costo variable para que me dé margen de contribución. Te ponemos un igual. Dos mil trescientos cincuenta menos seiscientos tresenta. Y listo. Ya me dio mi margen de contribución, que es la utilidad bruta. Jalo la fórmula. Jalen la fórmula. Espérame. Control Z. ¿Qué hice aquí? Me posiciono aquí otra vez. Y donde les pongo el masecito. Jalen la fórmula. Y listo. Ya nos da. Ya me dio la margen de contribución. Ahora, ¿qué voy a hacer? El ejercicio nos dice la proporción en mezcla. O sea, que el cuarenta por ciento vende del producto A. Y el sesenta por ciento vende del producto B, que es la participación. Entonces, vamos a poner la participación. Vamos a ponerle aquí el porcentaje de participación, que es punto cuarenta para el producto A. Y punto sesenta para el producto B. Que los dos sumados me tiene que dar el uno por ciento o el cien por ciento. ¿Estamos bien? El uno por ciento o el cien por ciento me va a dar. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que estamos haciendo? La maestra. Adelante, Ecla. No, le digo que no. Ah, que todo bien. No hay duda. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a determinar el margen de contribución, la proporción de cada uno, para poder sacar el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues yo ya tengo mi margen de contribución que son mil setecientos veinte. Pues lo multiplicamos por el punto cuarenta, por el punto cuatro, para que me dé la proporción. Y ese va a ser mi margen de contribución del producto A y asimismo del producto B. Entonces, vamos a hacer una multiplicación aquí. ¿Qué hago? Le pongo un igual, mil setecientos veinte. El margen de contribución lo multiplicamos por el punto cuarenta. Y listo. Ya me dio seiscientos ochenta y ocho. Y lo mismo hago para el producto B. Por eso es que lo vamos a ir haciendo al mismo tiempo. Y jalo la fórmula. ¿Estamos bien? Jalo la fórmula. Entonces, ya tenía el margen de contribución en proporción del producto A y del producto B. ¿Qué voy a hacer? Los voy a sumar los dos para que me dé el total de margen de contribución. Los voy a sumar. Ahorita van a ver por qué. Acuérdense que todo tiene su razón de ser. Acuérdense. Que no se les olvide eso. Vamos a sumarlo. Y me da mil ochocientos cincuenta y cinco. Voy a borrar todo esto para que vean. ¿Ok? Ya tenemos ahí los datos. Con esos datos ya podemos determinar cuál es el punto de equilibrio de la empresa. Es decir, de la empresa a los arrojados. Y la fórmula, acuérdense. Nosotros tenemos la fórmula. Hasta voy a poner aquí. Voy a insertar otra columna. No pasa nada. Nosotros sabemos la fórmula del punto de equilibrio. Yo ya se las dije. Que es igual a mis costos fijos entre precio de venta unitario menos mi costo variable unitario. ¿Estamos bien? Esa es la fórmula que hemos utilizado. Pero recuerden, cuando vimos la teoría, también es lo mismo que costos fijos entre margen de contribución. Entonces, ahorita, eso es lo que vamos a utilizar porque ya tenemos el margen de contribución. Ya tenemos este. Este es el que voy a utilizar de margen de contribución. Para eso sacamos la proporción. Para eso sacamos. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar del punto de equilibrio? Vamos a utilizar punto de equilibrio es igual a mi costo fijo entre mi margen de contribución. ¿Estamos bien? Aquí le voy a poner margen de contribución para que se nos haga más fácil. ¿OK? Entonces, vamos a aplicarlo. Vamos a aplicar. ¿Qué haríamos? Dice que me voy al ejercicio. Creo que lo borré. Ah, no, aquí lo tengo, el costo fijo total. Aquí están los costos fijos totales. Costos fijos totales, 2 millones 900. Por ahí me preguntaba, ¿quién me preguntaba en la semana? ¿Josué? 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 Sí. Sí, ¿verdad, Josué? Que si de dónde voy a, el costo fijo es igual para los dos productos. Josué. El costo fijo es el mismo para ambos. Por eso nada más lo puse aquí. Pero es lo mismo para el productor y el productor B. OK. ¿Vale? Entonces, ponemos aquí 2 millones 900 entre 1.855. Si lo puse bien, 2 millones 900. Déjame ponerle comita. 2 millones 900. Ahí está. Es como si lo subiéramos en un cuaderno. 2 millones 900 entre el total de margen de contribución que me dio, que son los 1.855. ¿Quién se va a hacer mi punto de equilibrio de todos los productos? De todos los productos, de la empresa. Entonces, igual, tomo los 2 millones 900 y lo divido entre 1.855. Me da 1.563.34. Ese es el punto de equilibrio de la empresa. Pero, ¿hasta qué dudas? ¿Hasta qué dudas? No hemos terminado. No hemos terminado. No, maestra. Ese es el punto de equilibrio en general de toda la empresa. Pero, yo, sí, como contador, ¿verdad? Como contadora, como administradora de finanzas, porque estamos viendo finanzas, yo quiero saber cuántas unidades son del producto A y cuántas unidades son del producto B. Ah, pues, muy facilito. Si yo ya sé que este es mi total del punto de equilibrio en unidades, punto de equilibrio en unidades total, pues, lo voy a multiplicar por la proporción de cada producto. Por ejemplo, la línea A, ¿qué proporción tiene? Punto 40. Entonces, ¿qué hago? Le voy a poner aquí igual. 1.563. ¿Qué fijas? Ya me lo trajo, pero voy a borrarlo para que todo nos quede claro. Voy a borrar todo. Ok. ¿Aquí qué hago? ¿Qué hago? Me traigo el total del punto de equilibrio y lo multiplico por la proporción del producto A o la línea A. ¿Qué tal me va a dar? Le pongo un igual. El punto de equilibrio lo multiplico por punto 4 y me da 625.34 unidades. Estas son las unidades del producto A. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo? Porque el punto de equilibrio ya está en general de toda la empresa. Le estoy sacando la proporción nada más. Lo estoy multiplicando por la proporción. Dice que el producto A es el 40% y del producto B es el 60%. Ahora vámonos con el producto B. Hago lo mismo. Calo la fórmula. Acuérdense, las bondades del Excel. Calo la fórmula y ya me da. Se lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean mejor. Así lo ven mejor. Y ahí está. Y al sumar estos dos, jóvenes, me tiene que dar los 1.563, que es el 100%. Y ya tengo las unidades del producto. Ahora del producto B. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué? Así es como se determina cuando tenemos varios productos. Pero como les digo, tenemos que tener la proporción del 100% de lo que yo vendo. ¿Cuánto? ¿Qué proporción vende el producto A, el producto B, el producto C? Obviamente ya hay sistemas que te lo dan. Ya hay sistemas. Pero ahorita lo estamos aprendiendo manual para que ustedes ya en la práctica o los que llevan sistemas, o les digan a ustedes, ah, mira, quiero esto y hay sistemas que lo va a realizar. Saca el general y si quiere lo puede ir sacando detalladamente por producto, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos. Y ahora vamos a comprobarlo. Nos tiene que cuadrar. Tenemos que llegar a una utilidad operativa de cero, porque ese es el punto de equilibrio, donde la empresa no gana ni pierde. ¿Sí? 625.34 unidades, o sea, 625 unidades del producto A para no ganar ni perder. Y lo mismo, tiene que vender 938 unidades del producto B para no ganar ni perder. Entonces, es lo que les digo, es bien importante esto, porque si vendes menos, ya estás teniendo una pérdida. Y si vendes más, pues ya es una ganancia que tú estás teniendo. Entonces, ese es un plus que nosotros como contadores le podemos ofrecer al cliente también, jóvenes. Ese es un plus. Entonces, todo, vean el lado positivo, todo lo que están aprendiendo les va a servir en un futuro. A lo mejor los que ya están trabajando en despacho lo pueden llevar a cabo. A ver, eso que nos dijo la maestra Nery, vamos a ponerlo en práctica. De eso se trata, de lo que yo les doy la semillita y ustedes florecen. Pero vamos a hacerlo. Precio de venta. ¿Y cuál es el precio de venta de la línea A? De la línea A, el precio de venta son 2,350. ¿Pero qué tengo que hacer aquí? Bueno, primero se los voy a poner como si fuera. ¿Qué tengo que hacer? Pues multiplicar las 625.34 unidades por, va a ser lo más grande, por el precio de venta, 2,350. Fíjense lo más grande para que lo aprecie mejor. Este es de la línea A. De la línea A. Y esto, que todos nos quede bien claro. Este es en pesos. Estas son unidades. Y aquí lo voy a multiplicar. Esto es igual a los 625 unidades que me salieron aquí, .34. Lo multiplico por los 2,350, que ya lo tengo acá arriba. Y enter. Ya me dio en la línea A cuánto es en dinero. 1,469,000 el precio de venta. Ok. Lo mismo voy a hacer para el producto. Voy a hacer más grande. Lo voy a hacer. Ay, no me deja. Bueno, pero para el producto B es lo mismo. Acuérdense, si el plan A no funciona, me voy al plan B. Ahora vamos con la línea B. ¿Qué voy a hacer? Los 938.01. ¿Cómo me fijas? Por los 9125. Exactamente. 938.01 por, acá está los 3,125. Perfecto. Háganlo. 3,125. Y acá lo voy a poner. Esto es igual a los 938, que son las unidades. Y lo multiplico por los 3,125. Y enter. Ya tengo. Ahora los voy a sumar los 2 para que me dé el total. Aquí tengo que irlo sumando para que me dé el total, porque traigo un solo costo fijo total. ¿Sí? Traigo, los tengo que sumar los 2 productos para que me dé el total. Muy bien. Ya hice. Ya tengo mi precio de venta. Ah, pues, ¿qué voy a hacer? En el costo variable voy a hacer lo mismo. 625.34 unidades. Pero ahora lo vamos a multiplicar por, lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por las manzanas, las peras, el costo, el precio de venta. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a multiplicar? Por el costo variable, ¿sí? Unitario, por el costo variable unitario, por los 630. Las mismas unidades, pero ahora en igual por el precio de venta, pues, lo multiplico por el costo variable unitario, que son los 630. Pues, aquí sería por los 630. Y lo vamos a hacer aquí. En la línea A, esto es igual a 625. Otra vez agarro el punto de equilibrio de la línea A, pero ahora lo multiplico por el costo variable unitario. ¿Vamos bien? Por el costo variable unitario. Lo mismo vamos a hacer para el producto B. Insertar otra columna, porque no me dejó. 938.01 son las unidades del punto de equilibrio del producto B. Y lo multiplico por, ahora, el costo variable, 1180. 1180. Me faltó aquí el signo de pesos. Tiene que ser lo más claro. Acuérdense. Y ya me paso para acá. Igual. ¿Qué voy a hacer? Tomo los 938, las unidades del punto de equilibrio del producto B, y lo multiplico por el costo variable, 1180. Y enter. ¿Ya me dieron? Acuérdense también esto, dinero. Y los sumamos. ¿Qué hacemos? Sumamos las dos, las dos líneas del costo variable. Autosuma. Y ya me da. Ahora sí, ya puedo determinar mi margen de contribución. ¿Cómo determino el margen de contribución? Que es la utilidad bruta. ¿Qué hago? Este es el estado de resultados. ¿Qué hago? Al precio de venta, ¿qué le voy a hacer? Se resta. Le vamos a restar el costo variable. Siempre se resta. A los ingresos, siempre le restamos los costos. A los ingresos o las ventas, siempre le restamos los costos. ¿Sí? Este precio de venta son los ingresos o las ventas. Entonces, le pongo un igual a los 4.400.000.000. Réstele 1.500.000.000 y me da 2 millones mi margen de contribución. Pero todas las empresas traemos costos fijos. Entonces, se lo tenemos que restar el costo fijo. Ya lo traemos ahí el costo fijo. ¿Cuánto es? Aquí está, 2.900.000. ¿Y cuánto me da la utilidad operativa? A los 2.900.000. Le resto 2.900.000. Y me da cero. Ahí estamos comprobando que sí nos dio correcto el punto de equilibrio. Por cada producto. Por cada producto. ¿Alguna duda? ¿Con toda confianza? No, sí, maestra. Nos quedan dos, un minutito que podemos... Ok. Ok, maestra. Ok, entonces, el día de hoy, yo tenía que ver también lo de interés simple, interés compuesto y anualidades, según nuestro plan de clases. Pero, bien importante que viéramos esto de varios productos también, porque hay empresas que manejan varios productos. Entonces, esa es la manera de determinar el punto de equilibrio cuando es en varios productos. Entonces, el día sábado es lo que nos vamos a dedicar. A ver, que ya lo hemos visto. Nada más lo vamos a repasar el interés simple, interés compuesto, anualidades y amortizaciones. Y en lo que me voy a basar más, que quiero traerles un ejercicio, es en las amortizaciones, que es lo que estamos viviendo cuando pedimos un préstamo, ¿verdad? ¿Cómo se van amortizando esos intereses? Entonces, eso es lo que quiero ver con ustedes el otro sábado. Por eso les digo, vamos a ver, por ahí había una actividad de un resumen o un mapa de lo que vimos en la clase el día de hoy. Por eso estoy aclarando. No vimos, o sea, no vimos teoría. Vimos nada más la práctica de cómo hacemos el punto de equilibrio en varias unidades. Entonces, lo que les quiero pedir de favor, ustedes ya traen por ahí, ya hemos visto en matemáticas financieras qué es el interés simple, qué es el interés compuesto, qué es anualidad. Ya lo vimos un poquito, ya lo vimos. Entonces, para yo el día sábado, nada más comentarlo así rápidamente con unas tres diapositivas, interés simple, interés compuesto, y irme a anualidades y amortizaciones, que fue lo que no vimos, que ya nos agarró la pandemia, y nada más lo vimos en línea. ¿Sí se acuerdan? A los dos grupos que tengo aquí ya uno solo, les di matemáticas financieras. Sí, maestra. Ya lo vimos así. Sí, maestra. Entonces, yo les quiero pedir que igual de resumen, que ustedes me hagan una investigación de qué es el interés, o de los apuntes que tienen de mi materia de la clase del semestre pasado, que agarren de ahí y hagan un pequeño resumen, qué es el interés simple, qué es el interés compuesto, que están, de hecho, ahorita les voy a cambiar ahí, en el set web y en el Classroom, se los voy a mandar más explicativo, lo que quiero, lo que van a hacer. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Entrar nada más, ah, tengo esta duda, maestra, y entrar a las amortizaciones, que es lo que me interesa, porque lo van a volver a ocupar para cuando hagan los proyectos de inversión, cuando hagan proyectos de inversión, van a utilizar, ocupar esas amortizaciones, y ya también en nuestra vida profesional. Entonces, eso era lo que les quería aclarar, que ahí viene, en nuestro plan de clases, y ustedes lo ven, ¿verdad? Si algunos somos, hey, la maestra no vio esto. ¿Pero por qué? Porque yo vi importante que miráramos esto de varios productos, y si gustan, también les puedo mandar otro ejercicio para que ustedes practiquen ahí en el Excel de varios productos, para que nos quede más claro. Les puedo mandar otro ejercicio, para que lo hagan, para que lo hagan, y ya nos quede más claro. Entonces, el otro sábado, nuestro desayuno va a ser eso que les dije, ver un poquito rápidamente qué es el, recordar qué es el interés simple, qué es el interés compuesto, qué es anualidades, y de anualidades, me voy a basar en las amortizaciones, y quiero ver dos ejercicios. Entonces, es una hora, ¿verdad? O sea, son 40 minutos, que si me pongo a hablar pura teoría de interés simple, pues se me va a ir, por eso les quiero, de tarea, que ustedes hagan ese resumen. Lo pueden investigar también en internet, o buscar las diapositivas que yo les envié del semestre pasado, y de ahí hacer su pequeño resumen, como se les haga más fácil. Lo importante es hacerlo, o traer, ¿sí? Qué es interés simple, qué es interés compuesto. Algo sencillo, no quiero que me traigan unas 20 cuartillas o 20 hojas del interés simple. No, nada más, ¿qué es el interés simple? ¿Cuál es la formulita? ¿Qué es el interés compuesto? ¿Cuál es la formulita? ¿Cuáles son los datos que ocupamos? ¿Lo que miramos? ¿Sale y vale? A mano, maestra. Lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer a computadora. Ahí sí, como ustedes gusten. Lo importante es que lo hagan. Maestro, yo no tengo computadora. Pues lo hacemos a mano, le toman una foto y lo suben. Hace más el que quiere que el que puede. Dicen por ahí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Ahorita que en la contingencia, a lo mejor yo con celular estoy trabajando. Y hay alumnos con celular, jóvenes, pero hacen sus tareas y le toman foto y me lo suben. Sí, entonces hace más el que quiere. Hay muchos compañeros de ustedes a lo mejor que dicen, no, yo la dejo aquí, ya no puedo poner la tecnología. Entonces, chicos, hasta aquí la vamos a dejar. Déjenme, les voy a, ¿alguna duda? ¿Con toda confianza? No. No, maestra. Déjenme tomarles la foto porque es la evidencia de que sí estuvimos todos aquí en clase. Voy a dejar tomar la foto. Ok, gracias, chicos, gracias. Ok, muchas gracias. Ahí vamos. Una, dos, tres. Listo. Ya la tomé. Muchas gracias, jóvenes. Cualquier duda, por el WhatsApp, acuérdense, el sordo hay que gritarles. Maestra, no ha enviado esto. Maestra, nos puede ayudar con esto y con toda confianza en lo que yo les puedo ayudar, para eso estamos. ¿Sale, vale? Muchas gracias. Nos vemos en la conferencia. Gracias.